Música Eres mi Dios, te busco ansiosamente Todo mi ser sediento está de ti Como ánida región jamás regada Por agua viene, llora en su confín Mis manos en tu nombre, se entere que a tu sombra soy feliz Mis manos en tu nombre, se entere que a tu sombra soy feliz De noche cuando llegue a tus recuerdos, se entere que a tu sombra soy feliz De noche cuando llegue a tus recuerdos, se entere que a tu sombra soy feliz Hola teleamigos y teleamigas, la Eucaristía de hoy, lunes 6 de junio Por el eterno descanso de Jesús Pedraza José Vicente Hernández, María Emilia Riveros Leiva Andrés Fernando González Castañeda Mario Alfredo y Carlos Julio Vargas Cleofelina Ramírez, Rosita La Santa Jairo Hernán Barón Silva Flavio César Arroyave Osorio Fabiola Moreno de Bustamante Los difuntos de la familia Manrique Granados El joven Esteban El padre Rigoberto Hurtado En Armenia, cuyas exequias serán a las 11 de la mañana En la catedral En acción de gracias Por el cumpleaños de Diana María Rodríguez Gil Alex Mesa Eliana Pulido Vázquez Miguel Ángel López Fonseca Sandra Herrera de López Los 95 años de vida de Sacramento Suárez Soto Acción de gracias por el aniversario de casados De Leonor Peña y su esposo El cumpleaños de Tatiana Aranda López La salud y bienestar de Rubi Hernández Rosa Daneris Torres Dayana Jiménez Viviana Salomé Villalobos Julia Cárdenas María Victoria López Herrera María Inés Arcila Serna Los esposos Miguel Osorio y Aleida Berrío La salud de las familias Poveda Reyes Peña Osorio Galeano Sánchez El viaje de la familia Peña El trabajo de Nicolás López Todos los niños y jóvenes del mundo Artesanos de la paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Humildemente pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Honramos a la Santísima Virgen Nuestra Señora de la Paz Oremos Ah, Señor, que todos nosotros, tus siervos Gocemos de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la intercesión gloriosa de la siempre Virgen María Líbranos de las tristezas presentes Y concédenos disfrutar las alegrías eternas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Del primer libro de los Reyes En aquellos días, Elías, el testivita de Tisbe de Galad Dijo a Jab Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo En estos años, no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando Luego, el Señor le dirigió la palabra Vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al corriente de Carid Que queda cerca del Jordán Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven allí la comida Elías hizo lo que le mandó el Señor y fue a vivir juntos al corriente Carid Que queda cerca del Jordán Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y bebía del torrente Palabra de Dios Te alabamos Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda a su sombra Está a tu derecha De día el sol no te hará daño ni la luna de noche Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas Ahora y por siempre Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Ale En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien por cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Señor, tenemos hoy como un evangelio contradictorio con lo que vive el mundo. Hoy el mundo predica dichosos los que tienen beca, casa y carro. Dichosos los que viven en el estrato 6. Dichosos los que tienen trabajo y tienen que hacer poco. Dichosos los pensionados que ya están recibiendo su sueldito ahí sin hacer nada. Dichosos los que tienen fama, salen en los periódicos. Dichosos los que tienen poder. Dichosos los que han podido comprar fincas. Dichosos los narcotraficantes. Dichosos los... El evangelio está en contra. Si miramos a fondo el... Dichosos, por ejemplo, los que trabajan por la paz. Solamente ese enunciado para predicarlo, para cantarlo, para gritarlo, para escribirlo, para grabarlo en Europa. Para hacer lo mismo en Europa, para hacer lo mismo en Colombia, donde las noticias todos los días son de violencia. Y entonces, bueno, nos preguntamos, ¿cómo hacer práctico este evangelio de los que trabajan por la paz? La paz empieza en el corazón del hombre. Si mi corazón está agredido, violento, respira venganza, no va a haber paz por fuera. Pacificarnos interiormente. Una fórmula, examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda y satisfacción, confesión de boca y satisfacción de obra. Ahora, el proceso del sacramento de la reconciliación, para poder respirar paz, estar reconciliados con Dios. Pero, el sacramento de la confesión, para muchos cristianos católicos, parece que ha pasado de moda, aunque nunca puede ser una moda. Si no, es un deber del cristiano, estar reconciliado con Dios. Si estoy reconciliado con Dios, eso inmediatamente me mueve a reconciliarme con el hermano. Porque no valdría mucho el sacramento si no me lleva a la acción. Porque para eso, el sacramento o no, la experiencia de los protestantes, arrepiéntase. Pero yo tengo que bajar al nivel del hermano para pedirle perdón también. ¿Cuántos papás se mueren sin haber perdonado a sus hijos por algún hecho? ¿O cuántos hijos mueren sin haberse reconciliado con los papás? Porque tienen heridas. Las heridas pueden venir desde la infancia. Es necesario una limpieza del corazón, una terapia de reconciliación, de perdón, de paz, para poder respirar bien, respirar paz. Además, ¿con qué facilidad, me parece, una persona mata a otra? ¿Por dinero? ¿Por rencillas? ¿Por venganza? ¿Por cuestión política? ¿Por secuestro? Por, no sé, porque le pagaron, el caso de Cartagena, seis personas involucradas en el asesinato del fiscal extranjero. Bueno, ¿qué está pasando por la mente? ¿Qué están viendo esos ojos? Los ojos, el signo pesos, entonces necesitamos un colirio para limpiar la mirada, un examen profundo para ver el corazón, porque eso termina en infarto, porque creo que el hombre no se puede acostumbrar a matar, porque la conciencia es real y la conciencia está en el pobre, en el rico, en el que sufre, en el que está muy bien, en todos está la conciencia. Somos creados a imagen y semejanza de Dios con inteligencia y voluntad. Y entonces, debemos acudir por intercesión de la Santísima Virgen, Reina de la Paz, Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, que nos ayude a pacificarnos para poder ver un mundo mejor, que nos ayude a reconciliarnos para tener un estado de vida más alegre, para ser más felices, que nos ayude a estar en paz con Dios, para que el final de nuestros días sea, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque estuve enfermo, porque estuve encarcelado, porque estuve en sufrimiento y me ayudaste. Amén. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el don de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Compasir Kafka, traigo ante ti nuestra cosa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, A ver, estarás partiendo a los pobres tu pan. Orada, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la vida de su nombre, de su bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto a la oblación de este sacrificio para que, con la intercesión de María, Madre de la Iglesia, según ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 de tu espíritu, para que sean el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, los apóstoles San José, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz con todos. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. 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 El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Usted y ve qué bueno es el Señor dichoso quien se acoge a él. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Al partir juntos el pan. Él nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, conduce-nos hacia tu amor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Al recibir los sacramentos celestiales con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María, imploramos Señor tu misericordia, haz que a imitación de la Virgen podamos dedicarnos continuamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, María. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del Hombre. Envía tu misericordia, envía tu misericordia, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, intercesora, María, tú. María, tú, intercesora, 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 María, tú, inter CC por Antarctica Films Argentina